Hola, hola a todos, yo soy Sofie Morales y esto es Sofie's Tips. Hoy vamos a hacer el unboxing y probar los novedosos productos de Kitchen Mama. Esta marca yo la conocí en la feria que fui de electrodomésticos en Chicago. Me llamó muchísimo la atención, tienen tecnologías muy, muy padres. Así que hoy vamos a probar tres de sus productos. El primero va a ser un esfumador de leche, que la tecnología está en su basecita, en la parte de abajo que hace la espuma. Lo hace rapidísimo y es diferente a los demás. El diseño no es igual a los que tenemos comúnmente. El segundo que vamos a probar es un especiero, es un molino de sal y pimienta que funciona con gravedad. Es decir, que lo vamos a voltear y solito va a sacar la pimienta en automático cuando lo volteemos. Y el producto que más me llamó la atención es el abrelatas. Su abrelatas no solamente es automático, sino que lo hace sin manos. Ustedes lo van a dejar encima de la lata y sin importar qué forma de la lata sea, ya sea redonda o cuadrada, incluso una lata de refresco lo va a abrir en automático y se va a detener a la hora que termine de abrirla. Vamos a comenzar. Pero antes no olviden suscribirse a mi canal para más tips y videos como este. Lo primero que vamos a hacer es abrir el espumador para ver qué trae la caja. En sí trae su espumador con la piecita de abajo. Es de acero inoxidable y la parte de abajo trae un plástico libre de BPA. Necesita dos baterías AA que no vienen incluidas y trae su documentación. Hay tres diferentes opciones de colores, rojo, turquesa y gris. En mi caso me mandaron el rojo. Es un rojito un poquito más clarito, como si fuera pues casi como sandía. Me gustó muchísimo el color y está muy padre porque trae una agarraderita en la parte de arriba de silicón. Es muy sencillo de usar. Lo único que tenemos que hacer es agarrarlo, lo meten a la leche y le dejan presionado el botón unos 20 a 30 segundos y solito vamos viendo cómo sube la leche. Yo hice el experimento y me duplicó el tamaño. Muy rápido, en menos de un minuto, la leche fría logró duplicarle el tamaño. Lo único que me hubiera gustado es que no tuviera que estar presionando el botón, sino que a lo mejor le diéramos clic y solito hiciera su trabajo y después le diéramos clic otra vez para apagarlo. Eso es lo único que yo mejoraría, pero en sí me encantó mucho el desempeño. Es súper fácil de lavar, unos segundos nada más en agua con jabón y queda súper limpio y se ve muy bonito. He usado otros espumadores y la verdad luego no me dan ese resultado. Incluso yo estaba buscando uno para hacerme mi chocomilk y dije vamos a hacer la prueba con la misma leche que espumé. Le agregué el chocomilk y al final le di otra vez con el espumador unos segundos. No se bajó para nada la leche, siguió espumada y además me mezcló el chocolate. Buenísimo, buenísimo, de 10 store. Ahora vamos con el molino. Vamos a abrir la caja para ver qué es lo que trae. Dentro de la caja viene el molino, viene su documentación, viene un cable USB-C para poder cargarlo, es decir que es recargable, no necesitamos baterías aparte, y trae un cepillito para poderlo limpiar. Hay seis colores diferentes del molino, viene en blanco, en amarillo, en rojo, en turquesa, azul y morado. En este caso me tocó el amarillo que sin querer me puse la playera amarilla sin saber que me había tocado el amarillo. Por cierto, ya vieron mi chalecito de la marca Hau Hei, estoy muy emocionada porque es la primera prenda de ropa que me regalan. Me gustó muchísimo, por eso sí me la puse. La pueden conseguir en Amazon, brilla bien bonito, tiene así como un acabado de sedita. ¿Cómo la ven? Está muy fácil de hacer el primer uso, lo primero que tienen que hacer es ponerlo a cargar con el cable que trae incluido, que es USB-C, eso me gusta mucho porque es el mismo de mi teléfono, se va a prender un foquito rojo y van a dejar que se cargue por completo antes de usarlo, se va a apagar el foquito cuando ya esté cargado. Ya que esté cargado por completo, pueden lavarlo y le van a poner ya sea sal o pimienta. No está recomendado para ninguna otra especie, simplemente está diseñado para sal, en grano o pimienta. En este caso yo lo voy a estrenar con pimienta negra. Para abrirlo lo que tienen que hacer es de la parte de abajo, la parte transparente, la van a girar como si fuera un frasco hasta que se abra y después ahí ponen toda su pimienta y le cierran. Le puse la pimienta en su contenedor. Para poder operarlo tiene por un lado el nivel del molido, si les gusta más grueso o si les gusta más delgado. Y para prenderlo lo que tienen que hacer es girar la parte de arriba. Una vez que giran no se va a prender hasta que no volteen el especiero. Hasta que lo volteen, la misma gravedad lo que hace es que activa el mecanismo y va sacando la pimienta. Hice dos pruebas para el nivel del molido. Le puse en lo más grueso para ver cómo quedaba y en lo más delgado para ver cómo quedaba. En un mismo plato, esos fueron los resultados. Eso está muy bien porque si están cocinando pueden ponerle en el nivel más delgadito, un molido más fino o si ya es un acabado, ya que terminaron, le pueden poner el más grueso. Al final me gustó tanto que se lo puse a la pizza que nos estamos comiendo en esta grabación. Algo que les recomiendo es que una vez que terminen de utilizar el molino, cierren otra vez la tapa de la parte de arriba para que se mantenga fresca su pimienta. Me gustó muchísimo cómo funcionó. Realmente me gusta mucho usar pimienta cuando estoy cocinando y al final se lo pongo como acabado a muchos de mis alimentos. Entonces me gustó cómo funciona. Normalmente yo usaba la pimienta en este formato, de este que compras ya en el supermercado. Y pues es un molino manual. Este tiene un solo nivel de molido. Entonces lo que me está dando este producto de Kitchen Mama es que además de que tiene la novedad de que se puede usar con la gravedad y es automático, me da esos niveles para darle pues una mejor precisión al molido de mi pimienta. Y ahora sí, viene lo bueno. Vamos a probar el abrelatas. Para el abrelatas lo primero que vamos a hacer es abrir la caja para ver qué es lo que trae. Trae un poco más que los otros, trae una caja para guardarlo. Dentro de la caja viene el abrelatas en sí. Aquí viene una plaquita que funciona para poder desatornillar el filo, la navajita, que se puede intercambiar dependiendo de la lata que están utilizando. Eso viene en el instructivo. Según la lata que van a usar es si tienen que usar el filo que está en forma de conito o el filo que es redondito. Trae un tornillo que es para la otra navaja y trae la navaja redonda. Y además trae su instructivo. Y trae su cable USB-C para poderlo cargar. No necesita batería, simplemente hay que ponerlo a cargar. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Hay que poner a cargar el abrelatas. Se va a prender un foquito rojo mientras se esté cargando. Y hay que cargarlo por completo antes de usarlo por primera vez. Ya que se apague el foquito, lo vamos a poder utilizar. Una vez que se termina de cargar, tengo aquí estas latas que son las que vamos a usar para el experimento. Escogí una lata pues más o menos grandota que equivale al tamaño como de piñas en almíbar, duraznos en almíbar o esta que es como un purecito de tomate. Escogí una lata de refresco normalita y una lata de sardinas que es como cuadradona para ver cómo se comporta con esa forma de lata. Vamos a empezar con la lata más normalita de todas. Simplemente hay que poner el abrelatas en la parte de arriba de la lata y le vamos a picar el botón para que inicie. Después no hay que agarrarlo ni nada, solito el abrelatas se va a mover. La verdad sí me dejó impresionada cómo se mueve por sí solo, como si fuera un pequeño robotcito. Incluso como que me dio pendiente de que se fuera a caer de la lata. Estaba yo como muy intrigada, pero ya que terminó, vi que se paró. Hizo así como un pequeño reversa y se para. En ese momento lo quité, quité la tapa y sí corta diferente a un abrelatas común. Al final tiene menos filo que un abrelatas común, como que deja la lata un poquito más picuda. Y se quita diferente la tapa. Normalmente como que la tapa embona y cae en la lata. En este caso, abres y destapas como si embonara por arriba de la lata. Entonces eso me gustó bastante. Hasta ahorita lleva 10, no se ensució para nada. Se me hizo un proceso bastante sencillo. Ahora vamos con el experimento de la lata de refresco. Es una lata completamente normal. Lo único que vamos a hacer es de la misma manera le ponemos arriba el abrelatas y le picamos el botón para iniciar. En este caso, no se paró, a diferencia de la otra lata. Así que tuve que pararlo yo. Y a la hora de abrirlo, sentí que dejó más residuo de la lata en ambos lados. En la parte de abajo y en la parte de la tapa. Esto me gustó, si les gusta el refresco en lata, pero no les gusta tomar de la lata, pueden servirlo en un vaso o le pueden poner un popote como si fuera un vaso y es bastante conveniente. Y por último vamos a hacer la lata rara, la cuadradita de las sardinas, para ver qué hace. Lo ponemos en la parte de arriba y le picamos el botón. Sí se movió más raro que en las latas redondas, pero está muy bien diseñado porque sí lo hizo, lo hizo perfectamente y cuando terminó, hizo ahí como su reversita y se apagó. Y está muy padre porque cuando lo abres es muy sencillo de sacar las sardinas. Nada más quitamos la tapita y de la misma manera que la lata de tomate no corta. Entonces eso me gustó bastante. Después de haber probado el abrelatas, les puedo decir que es bastante práctico, es muy fácil de usar, bastante seguro. Y ya no tienen que batallar con estar abriendo esas latas, sobre todo si tienen problemas en sus articulaciones, como artritis. Se me hace un abrelatas muy sencillo y que les recomiendo para su cocina, incluso si es una lata de abre fácil. Aquí los tienen los productos Kitchen Mama. En general les puedo decir que los tres me gustaron bastante. Los colores son muy bonitos, tienen un acabado muy elegante. Cada uno no solamente cumple su función, sino que está muy novedoso cómo lo hace, cómo queda el resultado de la leche, por ejemplo, con el espumador, cómo queda el molido de la pimienta con el especiero y cómo queda abierta la lata. Es una manera muy segura de hacerlo. Así que realmente cumplen con la expectativa que tenía desde que los vi en la feria. Cuéntenme en los comentarios qué les parecieron. Los pueden conseguir en Amazon si quieren alguno de estos productos. Y si quieren hacer otro experimento o quieren ver algún otro electrodoméstico, cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios. Y no olviden darle like, suscribirse a mi canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cada que saco un nuevo video. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.